El Camarero Un mapa por toda la sala Un sonivista pinchando vinilos No hay nada a lo que poner ni un micro Tu vida está vacía Sin mí, un buen taco de hojas vacías No hay textos ni fotografías Es la crónica de un fracaso Nunca he escrito en mil folios en blanco Que poco luce tu portada Cuando debajo del nombre no sale nada Ni nadie, no hay ni siquiera preguntas Si la raíz no surge ni las dudas Tu vida está en blanco sin mí Tu vida está en blanco sin mí Dices que te necesito Puede que sí Pero seguro me necesitas Mucho más tú a mí Tu vida está vacía Sin mí Tu vida está en blanco Sin mí Tu vida está vacía Sin mí Tu vida está en blanco Sin mí Y tu vida está en blanco Sin mí Y tu vida está en blanco 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 Gracias por ver el video